La primera propuesta Entonces, lo primero que vamos a hacer es una tarea en equipo ¿Conocéis la estructura de aprendizaje cooperativo en polio dilatorio? No ¿Conocéis la estructura de aprendizaje cooperativo 1, 2, 4? No Bueno, da igual, la recordamos La estructura de aprendizaje cooperativo es En la fase 1, cada persona reflexiona sobre el tema que sea ¿Vale? Y mientras que lo estamos haciendo Hay un tiempo concreto Que vamos a poner historia aquí, por favor Un cronómetro de esos que ponemos Entonces, mientras que estamos haciendo la fase 1 Es una tarea individual y en silencio No habla nadie nada de nada Porque es una tarea individual Tiene un tiempo concreto y la hacemos ¿Vale? ¿Cómo va a pasar? La estrategia 12 días es que cuando la tenemos hecha Tu compañero, vosotros dos Y vosotros tres tendréis que ponerla en común ¿Vale? Que serían 1, 2 y luego 4 Entonces nosotros vamos a hacer Chicos, escúchame y mírame, por favor La estrategia 1, individual y en silencio Que voy a repartir las semillas con las que las vamos a hacer ¿Vale? Pues aquí en la tarea 2 No la hacemos Vamos a pasar directamente a la 4 ¿Ok? Perfecto Pues venga, victoria Vamos a repartir el documento Y vamos a hacer la fase 1 Hasta ahora va la cosa Súper bien Gracias Mientras que cogeis el lápiz Cada uno tiene este documento ¿Vale? Ah, claro El documento se titula ¿Tiene un punto su sonrisa detrás de la mascarilla? Es una tarea que vamos a hacer para conocernos un poco Porque el año pasado Con esto de la mascarilla Llegamos al final de curso Y casi no pudimos ni conocer A la persona que iba detrás de la mascarilla Este año por suerte La COVID nos está dejando un respiro Y vamos a poder hacer por lo menos una tarea Que nos va a permitir hoy Intentar un poco conocernos entre nosotros ¿Vale? Yo sé que ya habéis hecho primero de curso Alguna propuesta de este tipo Pero hoy la vamos a ampliar Entonces, es muy fácil Ponemos Aquí están las cuestiones que vamos a plantear La primera dice ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo te gusta que te llame? ¿Y tu edad? A lo mejor yo me llamo a una dismenia Pero me gusta que me digan él ¿No? O a uno se llama Rafael Y me gusta que le digan su nombre Como le llamo a sus familias Como cada uno nos rato A queramos que nos llame ¿Vale? Y la contestación aquí detrás Ponemos pregunta uno y contestamos Pregunta dos y contestamos ¿Vale? Bueno, pues vamos a tener Es una tarea individual y en silencio Y como son seis cuestiones Vamos a dar cinco minutos Sí, venga ¿Cinco minutos? ¿Nada más? Así me imagino su nombre ¿Vale? ¿Hay una tarea, no? En el primero sí ¿Vale? Venga ¿Señor? Vale, muy bien Bueno Ahora, como hemos dicho Vamos a pasar directamente A la fase cuatro Que es la puesta en un mundo En el equipo ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es decir Le voy a preguntar a este chico Que está más bien A mi derecha Y acá le voy a preguntar el nombre Por lo menos A ver si me voy aprendiendo algún nombre Jorge Jorge Bueno, Jorge Escuchadme El tono de voz Que se utiliza En la puesta en común del equipo ¿Cómo es? ¿Qué tono de voz El que hay que utilizar? Susurro Muy bien Perfecto Sé que la teoría La tenemos súper bien aprendida El tono de voz En trabajo en el equipo En la puesta en común Es susurro Vamos a intentar que sea Lo más bajito posible ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a elegir Como tenéis ¿Tienen fones? ¿Verdad? Vamos a darle Bueno, aquí ya los roles De los equipos Están hechos ya Sí ¿Sabemos ya el coordinador El secretario Y todo eso? Ah, que nos vemos Entonces ¿Ves que hacemos cafetería? Y es lo que no se puede hacer Porque entonces Levantamos la mano Hablamos Hablamos Levantamos la mano A cafetería ¿Quién? ¿Quién se puede hacer Un café? ¿Quién se puede hacer? ¿Quién se puede hacer? ¿Quién se puede hacer? Bueno Venga, seguimos Entonces El secretario El secretario De la clase El secretario De cada equipo Va a tener un folio en blanco Y en la puesta en común ¿Qué tenemos que hacer? Escuchamos bien Tenemos que elegir Es decir, los objetivos o las cosas que quieren conseguir como grupo clase. Por ejemplo, este grupo, ¿qué cosa le parece interesante que quieren conseguir? ¿A final de curso o como grupo clase, no como equipo? Sí, como grupo clase. Si yo me pongo como objetivo, bueno, pues que la clase a final de curso no pierda ningún tiempo o que si hagan actividades no sé qué, yo no voy a la pista porque entonces luego ya hago la pista. Entonces, objetivos que queremos para final de curso dentro de la clase. Vamos a tener seis minutos, ¿vale? Para que podáis hablar y el secretario va tomando nota de los objetivos que queremos. Tienes que comentar en el grupo en voz bajita. Venga, comentad las cosas. Venga, ahí poniendo. Venga, ya poniendo. Venga, ya poniendo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Estamos un poco de la clase que escuche educadamente a la compañera que nos va a decir los objetivos que ella quiere para la clase. Notoria, los que se vayan repitiendo con más frecuencia lo van a utilizar la pizarra, ¿vale? Yo creo que ya estamos en la imposición. Venga. Espera, ¿lo tienes que decir? ¿Por qué lo tengo que decir? Porque es que con el profesor o cómica más cariño, no hay nada. Voy a echar el tiempo al máximo, trabajar sin problema, sacar todos los estudiantes, hablar menos, trabajar más, estudiar más, quitar los estudiantes. Le ponéis abajo, por favor, a cada equipo el nombre del equipo, si le hayan los colores, ¿no? No hables, si tus compañeros están hablando, no hables porque entonces no se te junta, cariño. Nosotros somos el equipo amarillo y hemos apuntado para ese curso perder menos el tiempo, como han dicho ellos, hablar menos y ser mejores estudiantes. Vale. ¿Le pon equipo qué? Nosotros somos el equipo negro. Muy bien. Y pues tenemos muchos objetivos para clases. No hay daño como en no jugar, pero cuando no se debe. Portarnos bien, no hablan mucho porque las señas no nos riñan, porque muchas veces no nos riñen. Que se hagan actividades divertidas. Portarnos bien. Ahora está muy bien la cosa, menos mal. Ahora ya, perfecto. No hemos hecho cafetería entre una tarea y otra y va a tocarle a ese equipo, por favor. Como hoy hemos dicho, llevarnos bien entre todos, que haya menos ruido, que trabajemos en silencio, que todos trabajemos en el grupo y que no jueguen tanto a gente. Vale. ¿Le ha puesto el equipo? Sí. Y hemos hecho que ganemos el campeonato de rugby, que saquemos buenas notas, que estemos en silencio todos y no hablemos cuando el profesor o profesor la esté explicando, que trabajemos mejor en equipo y que no jueguen los cuales no se deben. Muy bien. ¿Más un conjunto de rugby? ¿Ves haciendo rugby? Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué objetivos queremos? Poder trabajar en silencio sin molestar a las demás clases, trabajar mejor en equipo y que cada uno haga lo que le toque, intentando que todo el mundo haga lo mismo, respetar a los compañeros ejemplo, no borrar las cosas, los documentos, etc. Estar atentos cuando estira al profesor o a la profesora y que no jueguen en casa. Muy bien. Perfecto. ¿La fuente es nombre del colono de México? Sí. Hola, somos el equipo Naranja y nuestro objetivo en clase es hacer excursiones, que nos coordinemos mejor, que lleguemos a hacer una clase más silenciosa, un poco más silenciosa, aprovechar bien el tiempo y sacar buenas notas. Vale, muy bien. ¿Le has puesto el nombre del colono de México? Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, pues victoria está claro. No vamos a cumplir estos objetivos en junio. A ver si en Navidad hemos llegado ya a tener en el primer trimestre conseguido alguno. Lo que más se repite lo ponemos en la clase, lo vamos a poner en el tablero allí, en el que queráis. Y en toda esa medida que se van consiguiendo vamos anotando que lo hemos conseguido, ¿vale? Espero que sí. Pero nos leemos, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, bien. Venga, esperamos. Vale, fíjalo. ¿Estos hay puestos, los clientes, todos los equipos, ¿vale? Escuchamos, por favor. Hablar menos o que haya menos ruido. Muchas veces, algunos habéis dicho, habla menos o que haya menos ruido en la clase, pero un poco está relacionado, digamos, ¿no? Otros habéis hablado de trabajar más o de trabajar mejor en el equipo, ¿vale? También está relacionado. Llevarnos bien entre todos o respetar a los compañeros, ¿vale? Depende de... Pero al final es un poco la misma idea. Bueno, y lo que comentabas al final, que me lo he dicho, se acabaron. ¿Qué pensáis? Si se habla menos, si se trabaja más, se trabaja bien entre todos. Si prendemos menos el tiempo, ¿qué pensáis que llevó todo esto? ¿A dónde está? Todo lleva a poco de las notas, evidentemente. Si se habla menos, se trabaja más. Nos llevamos bien entre todos, nos vamos trabajando como vos. Y perdemos menos el tiempo, nos jugamos, las notas llegan solas, ¿vale? Entonces, esto es diferente y se pasa al contrario. Si hacemos una nota hablando, si no trabajamos, si perdemos el tiempo, si nos estamos cuidando por el rato con los curadores, etcétera, pero al final es diferente, pues las notas vamos a sacarlas, ¿vale? Yo creo que me parece muy buena idea, lo que ha hecho Mario Feria, vamos a hacer esto después. ¿Un decalo? ¿Esto la has hecho una foto, volvíamos a hacer? Sí. ¿Vale? Adiós. Adiós.